¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo preparar este rico y clásico budín de pan, súper fácil, con pocos ingredientes, así que ojalá que les guste y lo puedan hacer ustedes también. Para la mezcla vamos a necesitar 10 rodajas de pan lactal o pan de molde. Este es el bimbo blanco. También pueden usar el pan de la panadería, son aproximadamente 350 gramos. Un litro de leche, 6 huevos, 200 gramos de azúcar, una cucharada de esencia de vainilla, 100 gramos de nueces y una manzana. Y para el caramelo voy a usar 150 gramos de azúcar, 3 cuartos tazas de agua, una cucharada de jugo de limón y todo lo voy a poner en una flanera de 24-26 centímetros. Bueno chicos y miren qué fácil que es esto. Lo primero que vamos a hacer es sacarle la corteza al pan. En este caso, como les decía, estoy usando pan lactal o pan de caja, pero pueden usar el que ustedes tengan, incluso los que guardan a veces en el freezer no saben qué hacer. Bueno, esos están perfectos. Los vamos a cortar en jugos y los vamos a reservar en un bowl. Una vez cortado el pan, le vamos a agregar la mitad de la leche y con una cuchara lo vamos a bajar un poquito para que se humedezca bien. Bueno, ya que notamos que el pan absorbió bien la leche, con un tenedor lo vamos a desmenuzar para que se deshaga bien, que quede como una pasta. Y le vamos a incorporar los huevos, también el azúcar y más o menos una cucharadita de esencia de vainilla. Esto es a gusto. Vamos a incorporar todo con el tenedor, de esta forma. Y le sumamos el medio litro de la leche que nos había quedado. Incorporamos y vamos a reservar. A mí me encanta cómo queda este budín de pan con nueces y manzanas, pero si a vos no te gusta algo, lo podés omitir. En el caso de que se las pongas, las cortás así en trocitos chiquitos. La manzana la vamos a pelar. A esto también le pueden poner pasas de uva. Va perfecto. Mucha gente lo consume con pasas de uva. A mí lo que pasa es que no me gustan, entonces como que las evito. Pero si te gustan, ponerle pasas de uva que está buenísimo. Y una vez que terminamos de cortar toda la manzana, la vamos a mojar con un poquito de jugo de limón para que no se ponga negra. Y también la vamos a reservar. Para el caramelo en un sartén vamos a agregar el azúcar junto con el agua y un poquito de jugo de limón, una cucharada aproximadamente. Vamos a mezclar con una cuchara de madera y vamos a encender el fuego bajito para que se vaya haciendo el caramelo. Se va a hacer solo. Ustedes no lo tienen que mover ni tocar nada. Cuando empiezan a ver que los bordes toman color, ahí con la cuchara de madera vuelven a revolver para que se junte todo, se haga uniforme el color y se cocine parejo. Ahora les muestro cómo va quedando. Una vez que notamos que empieza a tomar color acá en los bordes, como les decía, vamos a revolver un poquito con la cuchara de madera y vamos a seguir cocinando un poquito más hasta lograr un color cafecito claro que no se queme, porque acuérdense que esto se va a seguir cocinando en el horno y el caramelo quemado sabe muy feo, así que ahora les muestro el color que para mí es el exacto. Para mí este es el color que tiene que tener el caramelo. Es un color cafecito, pero claro, no quemado. Entonces ahora con mucho cuidado lo vamos a incorporar en la flanera. Todas las paredes del molde las vamos mojando con el caramelo de a poquito. Mientras se enfría un poquito el caramelo, agarré otra vez la mezcla, le voy a incorporar las nueces que habíamos picado antes y también la manzana. Y vamos a ir incorporando la mezcla al molde. Miren, yo para que no esté tan inestable en el horno esta flanera, le puse una base, una asadera un poquito más grande, pero esto no lleva a baño María, va directo al horno, así que nada de agua acá en este molde. Y con la ayuda de un cucharón voy a incorporar la mezcla en la flanera. Y ahora lo que resta es llevar al horno el budín de pan. Ya lo tengo precalentándose hace 10 minutos más o menos. Lo puse a 160 grados, pero porque mi horno es bastante fuerte. Si ustedes tienen un horno normal, en 180 grados va a estar bien. Durante más o menos 50 minutos se va a cocinar. Van a notar que la parte de arriba se dora, van a meter un cuchillo, sale limpio, quiere decir que ya está listo el budín de pan. Así que enseguida les muestro qué tal queda. Bueno chicos, si ya sacamos del horno el budín de pan, el olorcito que hay en la cocina, no, no se lo puedo explicar. Si lo hacen se van a acordar de mí, en serio. Así que ahora lo que voy a hacer es dejarlo entibiar un ratito, le voy a poner un papel film y lo voy a llevar a la heladera. Mínimo en la heladera tiene que estar 6 horas. Lo ideal sería de un día para el otro. Pero si no tienen tiempo, con 6 horas ya lo pueden desmoldar bien y no se les va a romper. Y por acá les muestro el budín de pan ya desmoldado. Lo decoré con un poquito de crema chantilly. Le pueden poner dulce de leche, un extra de nueces o comerlo solo porque la verdad que está riquísimo y muy cremoso. Miren, por acá les voy a mostrar una porción para que lo vean por dentro. Quedó buenísimo. Así que ojalá que les haya gustado este video. Si es así, espero que me apoyen dejándome un like, compartiéndolo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau!